Debut de Chisco Muñoz en el banquillo del Huesca, pero la presencia del nuevo técnico no ha dado los tres puntos. Un Amore Vieta que ha luchado, pero se ha encontrado con esto. En el minuto 14, gol en propia portería del Uengo. El VAR primero ha dicho que no, que había fuera de juego, pero luego, a los pocos segundos, el colegiado Alejandro Quintero González ha dicho que sí. Que el VAR decía que sí, que había posición correcta y que, por lo tanto, el gol subía al marcador. Ahí lo tenemos, la decisión del colegiado por esta línea que daba como buena la posición de los jugadores del Huesca. La oportunidad, este remate de Ola Echea, un Amore Vieta que ha luchado con las armas habituales, sobre todo con el juego aéreo, y buscando en los corners la opción del remate. Y ha llegado, ha llegado porque este centro ha acabado en el minuto 79 en el fondo de la red. Gol también en propia portería de Mateu. Curiosamente, ni el Huesca ni el Amore Vieta habían disparado entre los tres palos en todos estos minutos, pero cada uno tenía un gol. Al final, solo el Huesca ha sido capaz de disparar una vez entre los tres palos. Ahí tenemos la jugada, que también ha intervenido el VAR y al final también ha subido al marcador. Oportunidades ha habido para inclinar la balanza, sobre todo esta, el disparo de Salvador, que ha estado a punto de darle los tres puntos al Huesca. Al final, un punto para cada uno entre el Huesca y el Amore Vieta.